Con macarillas y sin macarillas. Y este día, o esta tarde, honorable, de una transición de mando de la Policía Nacional, es para mí un gran honor estar aquí representado por el señor Ministro de Estado de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, aquí del señor director saliente de la Policía Nacional, que para mí es un honor relevarlo. Como se decía antes, es un honor estar frente a usted, Edward Sánchez. La señora subdirectora saliente, Teresa Martínez, primera mujer subdirectora general de la Policía Nacional. A la vez, acompañado de mi general Olivense, quien releva a la general Teresa Martínez en su cargo de subdirectora general de la Policía Nacional. Para mí es un honor tenerlo a mi lado, general Olivense. Buenas tardes a todos y a todas, pueblo dominicano. Oportuna es la ocasión para dar las gracias a Dios por ser nuestro guía espiritual y concederme la oportunidad de dirigirme a ustedes. Señoras y señores, oficiales generales, oficiales superiores, oficiales subalternos, clases, alistados, distinguidos miembros de la prensa y personalidades que nos honran con su presencia. Antes de nada, quiero dar las gracias al excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República Dominicana, Luis Avidadel Corona, Autoridad Suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y demás cuerpos de seguridad del Estado por haberme confiado en mí y designarme como director general de esta gloriosa institución. constituye para mí un honor un gran reto sin precedente el hecho de ser designado como tal. en este momento así hago en que la sociedad dominicana en su conjunto pide a grito un régimen de consecuencia contra la delincuencia. y todos aquellos que violan la ley debo de significarle que vengo a trabajar duro con tal de garantizar los derechos, la paz y el sosiego de todos y todas las dominicanas y ciudadanos de países amigos que nos distinguen con su visita con su visita a nuestro país. Es importante establecer que para cumplir con este sagrado deber me apegaré a lo que establece la Carta sustantiva de la Nación y la demás ley del país sobre todo la ley 590-16 y la ley 7602 que creó el Código Procesal Penal Dominicano. Para esos fines pondré en ejecución el espíritu de transformación de la Policía Nacional y los recursos humanos que conforman parte de ella tal y como lo exigen los nuevos tiempos y más que eso es la política y la voluntad de nuestro señor Presidente Constitucional de la República Dominicana que realiza ingentes esfuerzos para transformar la institución responsable de verdad que se garanticen los derechos de todos los ciudadanos que sea una policía delante y respetuosa de los derechos humanos que garantice el orden la paz y la convivencia pacífica de los pueblos dominicanos. Yo como parte de él le prometo a ustedes que juntamente con los hombres y mujeres de buena voluntad lo lograremos el objetivo más aún me propongo realizar una policía tal y como exigen repito los nuevos tiempos que sea de proximidad con el ciudadano pero también valores porque se respeten los derechos de las autoridades policiales. ya que si no respetan estos derechos será cuesta arriba garantizar los derechos de los ciudadanos. Trabajaremos de la mano con las autoridades judiciales correspondientes tal y como lo establece la constitución de la República Dominicana. A partir de este momento no habrán policías comprometidos con particulares. sino que responderán a su visión policial que es proteger vidas la integridad física de la persona y la propiedad privada y pública. En lo que adelante todos estarán en las calles cumpliendo con su deber y labor sin importar la dirección o departamento al que pertenezcan. todos harán la labor de prevención inteligencia e investigación. Habrá tolerancia cero a los hechos o actos delictivos que se cometan en la República Dominicana. laboraré como lo he estado acostumbrado de sol a sol y en cuanto al concurso de todos miembros de la Policía Nacional de las demás instituciones hermanas como son las Fuerzas Armadas instituciones civiles juntas de vecinos clubes deportivos para juntos disminuir y erradicar los actos vandálitos que se cometen contra la ciudadanía aventiendo que a partir de este momento los miembros de la Policía Nacional están comprometidos con cumplir su misión tal y como lo establece nuestra ley como es la voluntad del señor presidente constitucional aquel o aquellos que actúen con dejadez o negligencia se le aplicará la sanción correspondiente a través de un debido proceso de ley sea quien sea de igual manera se advierte aquellos que desafían la constitución y las leyes es decir a los delincuentes que lo enfrentaremos tal y como lo acuerden nuestras normas en el terreno que ellos elijan porque en este país les garantizo que habrá régimen de consecuencia siempre apegado a la ley tanto para los miembros policiales sin importar el rango que no cumplan con su deber pero también para los delincuentes que se vayan preparando y entendiendo que a partir de este preciso momento comienza en este país otra etapa que es la ley trabajaremos día y noche para mantener el orden y tranquilidad de todos los dominicanos para finalizar quiero informarle al país que el general ten que hoy ocupa esta dirección general de la policía nacional es y será el mismo que la sociedad dominicana y la propia institución ha conocido a lo largo de mi trayectoria a trabajar todos para tener un mejor país que viva la patria muchísimas gracias señores